En un momento así, no mires hacia mí, no te voy a brindar, si clavas tu mirada, que me gana el cuerpo, me ha pasado antes que nada. A veces pienso que estoy loco, y es verdad un poco, tengo que aceptar, pero si no procedí, no te siento adentro, no vas a entender, no me voy a asustar. Nunca me sentí tan solo como cuando llegué, nunca lo entendí, mientras que la vida me dijo al ritmo, es que nunca de tú, y nunca te tembí. Yo pensaba que el amor es una cosa, que se da de todo en forma natural, lleno de fuego, si no puso hasta mentira, si tú en el principio llegas a su final, pero también lo puedes sentir. No te vuelvas si no quieres ver, que lloro por ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti. Y yo Nunca me sentí tan solo como cuando llegué, después no entendí, mientras que la vida me dijo al ritmo, es que nunca te tuve, y nunca te perdí. Nunca me sentí tan solo como cuando llegué, porque la vida me dijo al ritmo, es que nunca te tuve, y nunca te tuve, y nunca te tuve, y nunca te tuve. Nunca me sentí tan solo como cuando llegué, y nunca te tuve, y nunca te tuve, y nunca te tuve, y nunca te tuve, y nunca te tuve. Nunca me sentí tan solo como cuando llegué, y nunca te tuve, 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 y nunca te tuve. Nunca me sentí tan solo como cuando llegué, y nunca te tuve, y nunca te tuve, y nunca te tuve, y nunca te tuve.